Dice, son los sucesos A y B, tales que la probabilidad de A es 0,5 La probabilidad de B es 0,4 Y la probabilidad de A condicionado a B es 0,5 Y dice, hay una probabilidad de haber alguno de los dos sucesos como lo ha hecho ¿Es la probabilidad de alguno de los dos sucesos? Hay que calcular la intersección y luego la unión Es la unión Es la unión, ¿vale? Para que necesitan la intersección Claro Entonces TDA más TDA menos TDA intersección B Sí, vale Alguno de los dos es la unión Pero necesitan la intersección, ¿y cómo ha sacado la intersección? ¿La intersección? Pues TDA por TDA No, porque no te dicen que son independientes Eso solo puedes usar si te dicen que son independientes Vale, entonces, no sé A por la condicionada, ¿con B? Yo como me daba el mismo resultado, pues ahí está A ver, que al más soy independiente Pero tú no lo puedes suponer Si no te lo dicen La probabilidad de la condicionada es la probabilidad de la intersección Partido la probabilidad de B Entonces yo de aquí puedo despejar la intersección ¿Cómo? La probabilidad De A condicionada B Por la probabilidad de B Se quedaría que la intersección es 0,5 por 0,4 Que es 0,2 Y ya sustituyo aquí y me queda 0,5 más 0,4 Menos 0,2 0,7 Vale ¿Te imaginas habrás pirro en una película que llega la Angelina? Oye, que el niño no estudia, no es aquí No, no, está trabajando, está rodando Que estoy trabajando, que habrás pirro en lo sustituye No lo, no lo, no lo paran cuando está rodando Dice, calcula la probabilidad de que no se verifique B Si se ha verificado A ¿Cómo la ha hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo calcula la probabilidad de que no se verifique B Si se ha verificado A? ¿Cómo la ha hecho? Lo tengo mal porque he puesto B de A menos B De que no se verifique A Sabiendo B sabiendo que se ha verificado A Ah, es que yo no sé ordenar No estoy ordenando ¿Cómo? Que no sabía ordenar B Oye, es 15 No se ha verificado B Si se ha verificado A Se ha verificado A Se ha verificado esta abajo Oye, no, 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 no Entonces sería P de B B menos P de A ¿Cómo? P de B Que da igual Aplicando la fórmula sería No B y A Partido de la probabilidad de A Y esto da igual si lo escribe así o así Estoy grabando Ahora P no lo interrumpe cuando está haciendo una película No entiendo Esto sería, ya lo hemos hecho Esto sería la probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección Esto es 0,5 Menos la de la intersección Que la hemos sacado ¿No? Que es 0,2 Entonces 0,3 Partido de 0,5 0,5 que es ¿Cuánto es? 0,6 ¿Vale? ¿Y por qué le cambies el orden en la...? Porque puedo ¿Se puede, no? Sí ¿Y entonces la probabilidad de que no ocurra B ¿Aquí? Aquí Sí, pero tú por ejemplo Para despejarlo tienes que hacer Esto ¿Pero ahí donde se ve que tú...? ¿Que no ocurre B? Que no ocurre B Otra vez Dibujito A B A y no B sería este trozo No ocurre B Entonces la probabilidad de que no ocurra B Que está reflejada la intersección Quita la intersección para que no ocurra B ¿Cómo? ¿Que si me lo quita 20 veces? No, normalmente cuando uno no quiere enterarse de R No es el T Para aprender la fórmula de memoria Un ordenador de losa va a hacer y no entiende nada Que tampoco es gran cosa Ahora, son independientes Para que sabéis si son independientes Yo he calculado ya la probabilidad de intersección Ahora voy a calcular la probabilidad de A Bueno, voy a escribir La probabilidad de intersección es 0,2 Por un lado Y por otro lado voy a calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B Que esto sería 0,5 por 0,4 Esto da 0,2 Como las dos son iguales Puedo decir que son dependientes Que son independientes Si no fueran iguales Pues serían dependientes Esto es compro a una condición Esto lo hacemos los programadores un montón Si de completo Si, no se que En el cuanto que no Bueno Más